Una vez que hayamos iniciado los dos, vamos a probar que nuestro servidor está corriendo desde nuestro navegador. Vamos a teclear en la barra de dirección localhost para aceptar estos términos. Y vamos a entrar ahora, estaríamos llegando al fin del proceso de instalación de nuestra plataforma. Bien, acá tenemos nuestra plataforma Moodle instalada de manera local en un entorno Windows.